Otra decía otra cosa y los dos, desde su perspectiva, entendían algo totalmente diferente y los gestos y los movimientos que usa el otro hacen que cada uno entienda las cosas como quiere. Sí, entonces el otro hace así. Sí, yo hago gestos y los codifican como respuestas. Están en su cabeza y yo estoy diciendo algo totalmente opuesto o diferente. Sí, dice cosas y hace gestos, la otra persona registra en su mente, como dicen una cosa, pero está en realidad lo opuesto. O diferente, no lo opuesto. No. 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 No.